Noticias Noticias Primero, este es el riobús que en un par de meses estará viéndose por las aguas del río Magdalena es una estructura en acero hecha en un astillero colombiano llamado Calela al lado de Barranquilla, nuestra hermana ciudad de Cartagena esperamos que será el primero de muchos riobuses, no solo de Barranquilla sino de todo el Caribe y de toda la ribera del río Magdalena por qué no cruzar el Canal del Vique por qué no cruzar una buena parte del Caribe en embarcaciones y aprovechar lo que en antaño nos unió como región y como país será el primero nos transportará entre Puerta de Oro y la Intendencia Fluvial inicialmente pero ya tenemos planeados otros puntos de desembarque como Puerto Mocho, como Las Flores como también algunos puntos en Malambo y Soledad y por qué no algún día llegar a Suán a comerse un pescadito un domingo con la familia tendrá cupo para 60 pasajeros sentados podremos salir a disfrutar de la naturaleza y está siendo construido con los más altos estándares de seguridad para que los barranquilleros se reencuentren con el río y y y y y y y